Habitantes de la comunidad de Pascala de Oro del municipio de San Luis Acatlán paralizaron por más de seis horas los cuatro carriles de la autopista del Sol en Chilpancingo para exigir la continuidad de obras del ramo 33. Desde las ocho horas, los manifestantes cerraron la vialidad en el punto conocido como el parador del marqués. La demanda es el desacuerdo sobre el ramo 33. A Pascala de Oro lo han mantenido con tantos años, tres millones y las obras se hacen en camos muy cortitos. Nos están engañando, nos están allá en el municipio. Cuando nosotros conseguimos recursos para la carretera, conseguimos más. Hacemos más. Por ello, estamos aquí. Los manifestantes demandan la transparencia del recurso ejercido, pues afirman que las autoridades municipales pretenden justificar montos económicos que no corresponden a las obras que se presentaron. Queremos nuestro recurso al ramo 33 que lo administre el pueblo. Queremos ser un municipio independiente. Queremos nuestro recurso como pueblos indígenas. Queremos seguridad pública. Queremos que el ramo 23 todos los beneficios que recibe el pueblo originario debe recibir Pascala de Oro. La manifestación permaneció hasta las 17.20 horas luego de que el subsecretario de Asuntos Políticos convenciera a los quejosos de trasladarse al Palacio de Gobierno para una mesa de trabajo. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.